Apasionado, energético, competitivo, explosivo, soy Rafael Márquez, soy defensa de Zamora, Michoacán, México. Mi motivación más grande es, bueno, siempre jugar, siempre ser el mejor, siempre el tratar de ser un líder en la cancha, de ayudar a mis compañeros y esa es mi mayor motivación poder jugar también. Mi mejor dote creo que es el pase largo, tengo mucha precisión en hacer pases largos, sino también el juego aéreo. Las palabras que puedo describir para mi estilo de juego yo creo que es mucha tranquilidad, serenidad y todo siempre haciendo lo más limpio posible el juego mío. En la posición en la que juego es muy importante la precisión porque es una posición en que si te equivocas ellos tienen la posibilidad de poder meter un gol. La importancia de la precisión es muy importante en el fútbol ya que al dar un pase o al tirar a gol, pues siempre es importante poderla colocar donde es donde quieres. La parte que más utilizo de la bota yo creo que es un poco esta y desde luego esta que es la que utilizamos más para hacer más chutes. Al ver por primera vez la bota te sorprendes pero ya cuando realmente la utilizas, cuando la pruebas es cuando te quedas contento de ver lo que se ha trabajado para conseguir mejor precisión, para conseguir mejor estabilidad, para que el futbolista esté mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.